Con la presencia de 200 estudiantes que ingresaron a primero medio en el Instituto Comercial de Valdivia, el Ceremi de Educación Carlos Crot, acompañado de la jefa provincial de Valdivia, Vivian Turner, dio la bienvenida al primer día de clases. El mensaje formulado por el Ceremi Crot se basó en comenzar una nueva etapa en la vida con muchas energías y ganas de aprender, donde recalcó que la formación que recibirán de ahora en adelante está lejos de ser terminal, sino que es un peldaño para articularse hacia la educación superior. Chile tiene que ser un país que desarrolle mandos medios, que desarrolle una educación articulada para poder el día de mañana tener los profesionales que se necesitan en un mundo desarrollado. También señalarle a los padres apoderados la importancia que tiene la presencia de ellos en la formación de sus jóvenes, de sus hijos, y es un ciclo muy importante en el desarrollo de los jóvenes. Se acaba la niñez, comienza la adolescencia, quizás el periodo más complicado de estos jóvenes que tienen que enfrentarse a un mundo nuevo en lo que es la metodología de la enseñanza, lo que es las responsabilidades, donde no hay una tutoría directa de los padres, empiezan a desarrollarse como futuros personas útiles a la sociedad y que egresarán el día de mañana con una profesión de mando medio y ojalá se puedan articular en el mundo de la educación superior. Específicamente este 5 de marzo, 68.792 alumnos iniciaron sus labores estudiantiles. De forma anticipada, la semana pasada lo hicieron 24 establecimientos de las comunas de Valdivia, Río Bueno, Panguipulli, La Unión, Lanco, Payaco y Mariquina, representando a 10.054 alumnos, correspondiente a un 12,6% de la matrícula regional. El resto del alumnado, un 1,4%, se sumará las semanas posteriores. En la provincia de Valdivia ingresaron 50.639 alumnos, en tanto que en la provincia del Ranco lo hicieron 18.153 estudiantes.